Bienvenidos en una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Armada. En su edición de martes recibimos a un super tigretón, a un super titán de la de las cocinas, un auténtico monstruo, el ministro de la gastronomía, Juan Echanove, conocido por todo el mundo. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contento, ¿no? Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Con todos los amigos, ahí les ves sentados en los sofás, ¿has visto? Todos aquí con las zapatillas, con el chándal, con el caferito apurando el cintón. Ahí está, ahí está. Esperando para una nueva edición de este programa tan singular que se llama Robin Food. Sabéis que los martes tenemos un invitado y hoy tenemos uno de super lujo. Enfócale que está más guapo que nunca. Juan Echanove en un segundo. ¡Viva Rusia! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Armada. Estamos encantados una vez más de tener a Juan Echanove entre nosotros, que además ha venido en el avión, con esto bajo el brazo, ¿no? Con este pájaro. Aquí está. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Una pularda, una señora pularda, ¿no? Una pularda, una pularda de los hermanos Rubira. Oriol Rubira, un auténtico crack. Sí, señor. Amigo común que estuvo en la cocina de Martín hace muchos años y que hoy, bueno, pues guisa en Sagas nada más y nada menos, ¿no? En la provincia de Barcelona. Sí, 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 en un restaurante maravilloso, además, en torno a este restaurante hay un proyecto familiar. Está Oriol, está Jordi, están todos los hermanos Rubira, quiere decir, toda la familia intentando provocar placer a la gente y lo consiguen. Y estos pajaritos, pues, que cría. Estos son las niñas bonitas de Jordi. Sí, ¿no? De Jordi Rubira. Pero luego esto, bien procesado por Oriol, yo creo que hace uno de los platos más ricos que yo he probado en mi vida. Que es el que vamos a hacer hoy, ¿no? Los canelones rellenos de pularda. Canelones de pularda. A la manera de Oriol Rubira, de los Casals de Sagas. Joder, casi nada. Un platazo impresionante. Es verdad que nosotros, Juan, te seguimos en tu blog, porque tienes un blog maravilloso. Y en alguna ocasión, bueno, pues, nos hemos fijado mucho en la ensaladilla rusa de tu hermano, que espero que algún día la hagas. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Porque mi hermano es tímido, si no lo traería aquí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Y luego, en otra ocasión, nos fijamos en estos canelones. Y aunque no estén por ahora, porque esto es más de navidades y estas historias, teníamos ilusión en que los hicieras. Pues vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacerlo como lo hace Oriol, además, siguiendo los pasos de Oriol. Y desde luego, yo creo que, bueno, os animo a que los hagáis porque los canelones se pueden hacer de pollo, de lo que sea, pero siempre hay una celebración donde echar la casa por la ventana y qué mejor que una pularda de este tipo. Eso es. Arrancamos, ¿no? Venga, vamos a por ello. A porcinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, ¿no? Venga, vamos a cocinar. ¿Sí? Con Robin Food. ¿Eso te parece? Más o menos. Sí. Pero fíjate tú. Y eso que ahora, ¿cuántos he adelgazado ya? 71 kilos, tío. ¡Qué barbaridad! Pero si yo he adelgazado 200 gramos y me ha costado mucho más que a ti los 71 kilos. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿no? Aquí estamos hablando de nuestras cosas. Juan Echanove, que bueno, todo el mundo le conoce, y aquí Robin Food, supercampeón. Bueno. ¿Qué te ha parecido la cocina? Me parece increíble. La bomba de electrones, ¿eh? Me parece precioso y me parece increíble que hayas podido hacer 600 programas en esa caja de zapatos donde se hacía antes el programa. Pero la verdad que todavía sigue teniendo este aspecto familiar y recogido. Sí, sí. Dan ganas de cocinar. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Canelones, nada más y nada menos que de pularda. Ahí está la señora pularda que te has traído en el avión debajo del brazo. ¿Qué está? Ahí está, de Oriol Rovira. Espírala a la gente lo que es una pularda. Bueno, una pularda pues es una gallina capada de alguna manera. Una gallina que se le ha hecho una operación para que no pueda tener huevos y entonces tiene una función metabólica que asimila más las grasas, gana más tamaño, más peso, más carne, pero también tiene una alimentación muy natural, sobre todo gracias a los hermanos Rubira. Estos, los casals. Estos casals, que son unos cracks de estos pájaros y tiene un sabor muy especial, tanto si se come asada como cualquier otro pájaro, pero yo creo que la interpretación de Oriol de los canelones es una de las mejores recetas que se puedan hacer con un ave. Bueno, vamos a intentar repetirla casi paso por paso, siguiendo las enseñanzas de su majestad Uriol Rubira. Súper grande. Te lo dedicamos, Uriol. Ahí va, venga, leña. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es embridar el pájaro en cuestión y esto de embridar, que es una cosa que es un poquito complicada, aparentemente, bueno, hay mil y una maneras de embridar. La cosa es que se sujete. Sí, ¿no? Ya está, sin chorradas, ¿no? Sin chorradas. Ya. Yo lo que hago es juntar así las patas. Muy profesional, ¿eh? Darle una vuelta. Vale. Que esté bien sujeta, que esté bien preta. Que esté bien sujeta. Ya. Ahí tienes tú buenos proveedores, ¿eh? Porque yo en el blog te suelo leer esas citas que haces al carnicero, a tu pescatero, ¿eh? Yo tengo... A tu tasca. Sí. Yo tengo... A tu pescatera, ¿eh? Tengo un pollero, que es Higinio Gómez. Higinio, ¿no? El rey de las aves de Madrid. Muy conocido, Higinio. Muy conocido, Higinio. Que realmente, cada vez que voy a comprar cualquier ave, es una clase magistral de cómo se tratan las aves. Eso sí, irás a casa cargó de bolsas como un campeón, ¿no? Bueno, bueno, bueno. El otro día... No sabemos comprar una pechuga de pollo, Juan. Mi hijo no había comido nunca un huevo de oca. Nunca. Y fui a donde Higinio y compré un par de huevos de oca. Y me dice mi hijo, ¿qué vamos a cenar hoy, papi? Y le digo, arroz con huevo. Y dice, ¿con huevo? Ya me podré comer yo dos, ¿no? Sí. Y le digo, no, no, con uno creo que vas a tener suficiente. Y dice, ¡joder, vaya huevo! Que era ahí descomunal, ¿no? Increíble. Joder, qué grande. Bueno, yo creo que ya más o menos la tenemos suficiente. Controlada, ¿no? Te veo dominando el tema, ¿eh? Yo creo que sí. Bien limpia, porque la hemos vaciado. La hemos eviscerado absolutamente. La grasa del culo está aquí porque la hemos deshecho para rehogar la historia, ¿no? Exactamente. Y esto lo tenemos más o menos atado. Controlado, ¿no? Sí. Porque la historia es que la vamos a cocinar en la cocot y la cocción va a ser en el horno, ¿no? Exactamente. Pero tapada en cazuela. La vamos a dorar con su propia grasa. Vale. Hemos cogido los sobrances de la grasa, lo que generalmente a un pollo se le quita y se tira. Ya, ya. Bueno, más o menos. Bueno, controlado, ¿eh? Lo podría haber hecho un poquito mejor, pero bueno. No, 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 muy bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es salpimentar un poquito primero esto. Venga, sal. Un poquito de sal y un poquito de molinillo de garrote. Venga, garrotismo, ya saco. Garrotismo sin límite. Más o menos. Y ahora... Alegría. Nos gusta cocinar, ¿eh? Nos gusta, nos gusta. Nos gusta comer, nos gusta disfrutar. Yo creo que sí. Joder, yo creo que nos gusta saco, tío. Esto es la gran contribución a la humanidad tuya. Es hecha más, hecha más. Bueno, una vez que está bien salpimentada, bien. Regresemos un poquito lo que tenemos por aquí. Eso, eso, eso. Bien atadillo todo. Ahí está. Y ahora la vamos a adornar un poquito. Perfecto. Fuego suave, ¿no? Sí, fuego suave. Que vaya costrando, que no se arrebate mucho la piel. Vale. Que no se queme, pero que vaya sellando y que vaya cogiendo además esos aromas que tiene la propia grasa, ¿verdad? Son naturales. Ahí es donde se nota que le han dado de comer bien, que le han cuidado, que da gusto, que nos va a gustar. Además, tú conoces bien aquellos corrales. Nos he mandado unas fotos muy bonitas, Oriol y su familia, porque tú has estado en esos corrales, has estado viendo, bueno, pues cómo se crían los bichos. Yo me metí, me metí con ellos. Sí, ¿no? Ahí he metido, ¿no? Sí, sí. Y meterte ahí con 500 pulardas en un... Acojona, ¿no? En un gallinero. Cuidado, ¿eh? Porque, claro, la pulardas ahora es muy inofensiva, así como la ves tú ahora. Pero ese bicho negro, con esas plumas negras y 500 a la vez, le va a dar ahora por atacarme. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Qué grande. No, la verdad que si hay algo que es verdaderamente admirable de toda la gente que se dedica a la hostelería y demás, es que hayan hecho de un negocio algo más allá de un restaurante, sino que además tengan su huerta, su explotación de los pollos, sus aceites, sus verduras, todo, ¿no? Y luego que estén todos ahí haciendo piña, ¿no? Exactamente. Que todos trabajen en una misma dirección, ¿no? Que es la bomba, ¿no? Yo creo que eso es importante para los tiempos que corren, la verdad que sí. Y luego cuando te comes una de estas cosas es un momento inolvidable. Bueno, entonces la historia es que aparte de esta historia nos hace falta también verdura. Cuéntanos qué nos hace falta. Bueno, tenemos cebolleta. ¿Qué, no? Un poquito de puerro. Un poquito de zanahoria. Un poquito de pimiento. Apio también, ¿no? Apio un poquito. Vale. Y tomatillo, ¿no? Y la pulpa de un tomate, un poquito de tomate también. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer primero es, una vez que tengamos dorada la pularda, la vamos a flambear con una copita generosa. De ya que además, que ya que tenemos este magnífico brandy, vamos a pegarle un flambeo de garrote especial. Y luego le vamos a dar un toque de esta maravilla. ¿Te gusta el no hay? A mí me gusta. Yo no sé cocinar ya. Qué rico, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. A mí me parece fantástico. Le da mucho toque a los jugos y luego no solamente para asar carnes y estas historias, sino también en una sopa de pescado, en una visque, un rollo de estos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le da sustancia a la historia. Yo creo que sí. A mí me parece fantástico. Bueno, entonces... Y con esto vamos a hacer esa reducción. Vamos a hacer este flambeo, vamos a echar las verduras, vamos a poner la cazuela con la pularda en el horno. Lo vamos a tener aproximadamente a 170 grados una hora y media. Tenemos el horno encendido ya. Aproximadamente. Y vamos a dejar que se haga. Vale. Y cuando ya se haga, ya pasamos al siguiente paso que será deshuesar, obtener la carne, quitar las pieles, hacer la farsa de lo que serán los canelones. Sí, ¿no? Canelón y una farsa que también vale para lasaña o como tú contabas antes, esta historia vale para croquetas o para mí de historia. Bueno, claro. Es que además de esta pularda se puede sacar materia con todo esto, se puede sacar muchísima farsa, muchísimo relleno. ¿Qué no? Para los canelones que tengamos que utilizar tampoco vamos a hacer 84 canelones. Es decir, todavía esto hace tiempo, si nos invitan a ti y a mí a comer, nos comemos los 84 y otros 74. Pero ahora que estamos en esta dinámica de que comemos poco... Claro, entonces a lo mejor sobra, sobra farsa. Y si sobra farsa, ¿qué tenemos que hacer? Congelarla. Y eso vale para croquetas, para una tortilla, para una pasta, para comerla sola, para comerlo en una tosta, para lo que sea. Para hacer mil historias. Para hacer mil historias. Sí, sí. Y yo creo que es una... Además, cuanto más tiempo reposa, más rico. ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, porque va chupando la carne de la pularda, va chupando todos los jugos de las verduras, todos los jugos del brandy, del no allí, todo eso. ¡Oh, estoy salivando! Tengo unas ganas de flambear. ¡Ay, Dios mío! Venga, date la vuelta. Venga, dale, gana. Date la vuelta tú sola, por Dios. No te han enseñado los hermanos Rovira a hacerte sola. ¡Qué grande! Importante lo que ha dicho Elé, para que no se arrebate, temperatura suave. Sí, sí. Porque estas son pieles muy delicadas. En la cocina, como siempre, tenemos que esperar nosotros, no podemos ir apresurados. Si tenemos tiempo para cocinar, estos tantos son para echarles tiempo y para echarle conversación y para disfrutar. Si no hay tiempo para cocinar, es mejor comer una tortilla francesa. ¿Sí, no? Hombre, yo creo que sí. Hay que echarle un tiempecito, una conversación, una copita, una copita con los amigos. ¿No tienes una copita? ¿No tienes un...? No, no, no. ¿Qué me da cuesta beber a morro? Sí, no, 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 no bebas a morro. Tírame, tírame, tírame. Iba a preguntarte una cosa. O sea, esto en actrices, esto en actrices es una señora pularda y en actrices que sería como una actriz de María Galeana de la materia prima. Nos has dicho que a María Galeana le gusta mucho comer. María Galeana ya la veréis. María Galeana le encanta comer. Estás trabajando con ella, además. Estoy trabajando con ella, haciendo teatro. 77 años, más vitalidad que aquí mi primo y yo juntos. Tiene energía, ¿no? Increíble, unas ganas de trabajar bien y de vivir y le encanta comer, le encanta beber, le encanta disfrutar. Bueno, como nosotros, como todos los que estáis ahí viendo el programa, de los que os gusta disfrutar, pues María Galeana también es. Y sí, María Galeana sería una reina de las aves. Sería una pularda, ¿no? Sí, podría ser una pularda perfectamente. Y yo un pichón. Joder, un pichón del copón. Un perdón. Bueno, vamos a quedarnos aquí rehogando esta historia, dorándola bien, porque si empezamos a apresurarnos, vamos a hacer las cosas con mesura. Vamos a dorarla bien. Fuego muy suave, piano, piano. Vamos a ir preparando la pulpa del tomate y en cuanto esto esté bien, bien dorado por todas sus caras, continuamos si te parece. Muy bien, perfecto. Vale. Pues nada, estamos en Robay Food. Hasta con la mano armada, con Juan Echanove, súper grande, estrenando con él este plató, porque antes había estado en la plató antigua, en la cocina antigua, que era pequeñita, 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 y ahora está en este súper cocinón que es vuestra cocina. Bueno, Juan, ¿qué te parece el tema? ¿Va bien o qué? Yo creo que va bien, está dorando muy bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar en lo justito, como para hacer aquí un picadito, un concasé de tomate así, finito, lo justito del tomate y cuando lo tengamos vamos a proceder a flambear, ¿vale? Sí, es importante determinar la temperatura. Es lo que tú decías, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, pues espérate, los jugos, al final la grasa no se quema para nada. Puedes seguirlo bañando y a que todavía tenemos ese aroma que no es el aroma de quemado, es el aroma de cocina, de... Sí, como de frutos secos, avellanas. Exactamente, de mantequillas clarificadas, en fin, bueno, qué maravilla. Oye, me han dicho que te has comprado hasta un ahumador, tío, estás ahumando en casa, tío. Sí, sí, sí. Pero qué salvajeres, ¿no? Ahumado en frío, ahumado en caliente. A mí una de las cosas que más me gusta, yo creo, de comer, que son los ahumados. Molan, ¿eh? Bueno, empecé a mirar y, bueno, viendo en internet y leyendo libros, vi que además de los nórdicos, que los nórdicos evidentemente ahuman muy bien y hay una cultura del ahumado estupenda, los que mejor o los que tienen técnicas más desarrolladas de los ahumados son los americanos, así, ¿eh? Sí, sí. Y, bueno, dije, me sorprendió porque dije, los americanos que prácticamente en la cocina no tienen ninguna contribución a la cocina, así, visible y tal, que no han hecho mucho por la cocina, han hecho mucho por otras cosas, seguramente, pero desde luego por la cocina no. Pero, mira tú por dónde. Han descubierto todo un sistema de cocina, en la cocina al aire libre, la barbacoa, el ahumado y tal, son líderes. Y, bueno, impulsaron la creación de un, junto con los ingleses, de unos armarios ahumadores que se puede ahumar en frío, en caliente, entonces yo me hago mis propios ahumados. Ahumados de aves, ahumados de salmón, ahumados de... ¿Y todo, no? Sí, pero bueno, yo es que, si es que yo debería estar en la cárcel, si yo... O sea, pero conmigo no se... O sea, no hace falta tener un armario ahumador, lo que pasa es que yo estoy enfermo, ¿y qué le vamos a hacer? Sí, ¿no? Y además sin curación, ¿no? Por favor, hablemos de otras cosas. Venga, leña. ¿Le damos al caña? Bueno, ¿cuánto es? Un garrote, ¿no? Sí, no, ahí, ahí. Un poquito de garrote. Está echando mi food, tío. Joder, chaval, alegría ahí. Ahí. Joder, qué guay, tío. Echa más, ¿no? ¿Esto más? Sí, un poquito más, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí, joder. Mira, 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 jugándome la vida. Acidente. Mira, 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 jugándome la vida. Qué guay, qué guay. Mira, toda la carne de pollo, como la pularda. Dios mío. Ahí, ahí, joder. Yo me quemo el flequillo así 50.000 veces. Pero ¿cómo el flequillo? Tú, ¿por qué tienes el flequillo? Pestañas y el copón. Yo no tengo nada, pero, Dios mío, he ardido. Ya, qué fuerte, qué guay. En directo, casi se nos muere. Pobrecito. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Bueno, y ahora que ya le tenemos, y ahora que ya ha ardido. Oye, meted, meted, meted aquí la cámara, meted aquí la cámara. Fijaros, ¿eh? El jugo que ha formado en el fondo con la grasita. Dios mío, 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 mío. Qué caña, tío, me encanta. Bueno, y ahora le vamos a dar otro toque, que es otro toque fundamental. Sin mechero, ¿verdad? No, no, ya no nos vamos a jugar la vida. Dios mío. La cara la tengo bien. Sí, sí, sí. Es que soy galán. Está guapísima. Bueno, una copita generosa de no allí. Sí, ahí has echado buena dosis. Una buena dosis de no allí, Prat. Meneamos un poquito, le damos una vueltita al pájaro. Con cuidado, ahí, ahí. Para que tenga... Qué grande, tío. Oh, mira, mira, mira cómo huele ahora. Sí, sí, huele que flipas, ¿eh? En no allí, esa cosa... Empiezan a salir los jugos, y ese jugo es fundamental para ligar luego la farsa. Exactamente. Bueno, y ahora ya directamente sobre esto que tenemos ya aquí ya preparado, vamos a incorporarle la cebolla. Vale, guay. Venga, guay, alrededor, ¿no? Sí. Dándonos cuenta que la cocción va a continuar en el horno. Exacto. Vamos a incorporarle un poquito de pimiento. Qué experiencia, ¿no? Aquí con el fuego y todo el frayón. Ojo, ojo, ojo. Qué barbaridad. Cocina al límite. ¿Te has dado cuenta? Yo. ¿Qué es más arriesgado esto o el teatro? Esto. Mucho mal, ¿no? Esto, por Dios. Pero nunca en mi vida yo he estado a punto de arder como una falla. Pero ni en Valencia. Ya. Un poco puerro. Qué artista, joder. Y acá está. Y ahora todavía habrá gente que diga en casa, eso está preparado. Ya, ya, preparado. Los cojones, preparado. Preparado. Pero que me he depilado. Mira, ya no me queda pelo. Ya. La próxima vez que venga, vamos a tener una ambulancia en la puerta, por si acaso. Un poquito de apio. Vale, guay. Apio, qué rico el apio. A mí me gusta mucho. Maravilloso el apio. El apio de la Mejana de Navarra. Has viajado mucho tú por ahí, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y además, bueno, ¿tienes ahí familia? Bueno, yo tengo mucha familia de Navarra, muchos amigos. Y gente que además me ha enseñado la verdura. El gran Flor Indomecayn. La familia entera de Flor Indomecayn. Pero especialmente, es decir, hay cosas que a mí, aparte de la alcachofa, el espárrago, las grandes verduras, las elegantes verduras navarras, a mí hay, bueno, a mí hay tres verduras que son la borraja, la chicoria y el apio, que me parece que son imprescindibles. Joder. Comparto, 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 son mis favoritas. Sí, ¿no? Bueno, sin duda. Bueno, ahora vamos a echar un poquito el tomatito, que lo hemos picado un poquito. Y vamos a rectificar también un poquito, vamos a ser generosos, como hemos sido generosos con todo, vamos a echarle un poquito más de sal. Me encanta, me encanta, me encanta esto de ser un poco excesivo cocinando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es que alinean todo como con racanería. Esto es un plato de celebración, por el amor de Dios. Vamos a por ello. Vamos a jugarnos la vida. Joder, más. Ahí está. Y esto lo tenemos ya. Lo llevamos a ebullición. Que ya está. Que ya está. Lo vamos a tapar con su olla. ¿Y? Y ahora es el momento en el que nos lo vamos a llevar. Respira, 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 respira. Ay, pobrecito, casi se nos muere. Tranquilo, hijo, tu padre vive todavía. Todavía no heredas. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos al horno. Lo primero, antes de trabajar con el horno, abrir el horno. ¿Sí, no? ¿Voy pa' ahí o qué? Venga. Venga, va, por el costado, ¿no? Venga. Joder. Haciendo trabajo de voluntariado. Aquí está. Y ahora lo metemos aquí. 170 grados, has dicho, ¿no? 170 grados. Lo tenemos aquí marcado. Y vamos a tenerlo una hora y media aproximadamente. Y vamos a esperar. Lo dejaremos reposar. Sacaremos la carne de la pularda. Le quitaremos la piel. Haremos una farsa con esas verduras, con ese juguito, con esa carne. Y lo dejaremos reposar. Rellenaremos los canelones. Haremos una bechamel. La gratinaremos con un poquito de queso. Y nos lo comeremos a la salud de los hombros. Qué grande. Jóndote aquí la vida, tío. Qué barbaridad. Oye. En ETV2. Quiero decirlo. Oye, yo no soy muy peludo, pero mira, aquí hay pelo. Ya. Y ahí no. Aquí no hay pelo. Ya, ya, es curioso. Es increíble. Joder. No sé si tenemos seguro. No sé si tenemos seguro. No sé si tenéis seguro, pero por lo menos dame un poco de agua aquí. Me ha pasado muy mal, por favor. Vale, vale, vale. Un poco de agua. O espérate un momento. No, agua no. Oye, Antonio. Dame algo. Un poco más fuerte que el agua. Qué barbaridad. Robin Food. Esto atracó una mano armada. Esto es jugarse la vida en el alambre. Bueno, hemos sacado esto del horno hace un rato ya, ¿no? Sí. Se puede manipular. Se puede manipular. Ya esto ya está en una temperatura y ahora lo que tenemos que hacer es... Bueno, esto no lo podríamos comer tan con esta, ¿no? Hombre, por Dios, vamos. Esto, porque hay que hacer canelones, pero si no, nos la comeríamos entera. Sí, ¿no? Fijaros todo el jugo a coca y al fondo, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Todo esto, además, está bien que lo recuperemos, incluso luego los jugos que se queden también ahí. Vaya olor hecha esto, ¿no? Y tampoco hay que picarlo. Yo no soy partidario de picarlo excesivamente, sino de desmenuzarlo para luego encontrar en el canelón la textura de la pularda. ¿La piel que hacemos para adentro o para afuera? No, la piel para afuera. Vale. La piel para afuera. Vale. ¿Solamente la carne? Solo la carne. Qué bueno. Qué maravilla. Y se trata de deshacerlo como en hebras, porque al final el relleno del canelón no es más que esto, ¿no? No, no, no. Solamente el jugo de la cocción, la carne de la pularda y eso sí, luego la pasta de los canelones, como se ha hecho toda la vida. Sí, ¿no? Sí, cocer los canelones, refrescarlos con un poquito de agua y hielo, ponerlos en paños para mantener la humedad y para que escurra el exceso de agua. Joder. Y rellenar. Sí que es importante decir que esta farsa que estamos haciendo, junto con el jugo, hay que dejarla reposar. Cuanto más lo dejemos, una noche entera, por ejemplo, más rico va a estar. Para que coja cuerpo, sin duda alguna, para que coja cuerpo. Y luego nada, la bechamel, ya la habéis hecho aquí en el programa de David, habéis hecho bechamel, yo he visto, yo qué sé, 500 veces ya la bechamel, a ver si no lo hemos aprendido. Un poquito de mantequilla, un poquito de harina, un poquito de leche, en fin, luego las proporciones, depende para cada plato. Está claro. La proporción de Oriol Rubira, que eso sí que también conviene decirlo, ya que él es el impulsor de esta receta, es un litro de leche entera, 50 gramos de mantequilla y 70 gramos de harina. Ah, sí. Esa es la proporción de Oriol. Para que quede una bechamel muy fluida, una bechamel un poquito líquida, que no sea una bechamel de mucho cuerpo. Y bueno, y luego ya después que tengamos formados los canelones con la bechamel y demás, gratinaremos con un poquito de queso parmesano o manchego o hiriazabal, lo que tengamos en casa para gratinar. Y listo, ¿no? Y listo, y nada, y los mecheros, por Dios, eso sí. Y alejarlos, ¿no? Y alejarlos fuera del alcance de los niños. Ya, pobrecito. Esto de cocinar es una cosa que no conlleva ningún peligro. A los niños hay que dejar que se acerquen a la cocina, pero sin mecheros. Ya, desde luego. Bueno, aquí nos quedamos desmigando esta carne y la mezclaremos con la verdura y con el jugo que está ahí en el fondo. Ahí está. Vale, reposo para que el relleno quede bien, bien firme y en un segundo continuamos con la receta, ¿no? Venga. Juan Echanove, pasa, tío. Jo, estoy encantado. Casi pierdes la vida, tío. Bueno, bechamel, sin ninguna complicación. Aquí está, ¿eh? La farsa también caña de España, ¿eh? Ricardo. Mucho reposo además ha tenido esa... Sí, farsa de ave, farsa de ave de toda la vida. Es como si fuera un arrilleto así, ¿no? Sí. A mí me gusta este plato porque me recuerda momentos de la infancia. Y tengo la sensación de que la cocina, cuanto más nos lleva a los momentos de la infancia, mejor, ¿no? Más rica, más sabrosa es. Bueno, hemos hecho unos canelones, nos hemos envuelto. Pasta bien refrescada, con trapos, esto por lo menos en mi casa, en casa de mi madre. Fundamental, fundamental. En casa de mi madre siempre esos trapos grandes con un montón de pasta para las lasañas, todo estos rollos, espectáculo, ¿eh? Y además en vuestra casa queráis muchos, imagínate tú. Éramos muchos, sí. Sí, sí. Y todos de buen diente. Joder. Imagínate la cantidad de canelones que había que hacer. Vamos con un apetito. Bueno, más o menos tenemos los canelones. Lo que vamos a hacer va a ser, lo primero de todo, poner una pequeña base... De bechamel. De bechamel en la fuente que vamos a hornear. Vale. Sí, porque tenemos el retinador encendido, ¿no? Sí. Joder, qué estilazo tienes, ¿eh? De alguien lo habré aprendido. Sí, ¿no? Hombre. Qué grande. Un poquito. Qué buena es la bechamel también, ¿eh? Sí, sí. Qué agradecida. Qué gran salsa. Y ponemos... Juntitos, ¿no? Juntitos. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Apiladitos, ahí. Joder. Apiladitos. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué buenos son los canelones, ¿eh? ¡Ay! Y lo que tú decías, nos sobra un montón de fasa para un montón de historias. Yo creo que sí. Incluso además, bueno, pues como admite la congelación muy bien, pues esto no hay que hacerlo todos los días. Yo insisto que a mí me parece que esto es un plato de celebración, de domingo y tal. Pero bueno, yo lo que haría sería guardar esa farsa, congelarla y luego pues otra vez se le... Vamos a ser generosos. Vamos a ponerle uno más. Echa más, echa más. Echa más, echa más. Y ahora ya, generosidad. Sí, ¿no? Joder, qué bueno, tío. Nos estará viendo Oriol seguro, que estará contento, ¿eh? Espero que Oriol esté contento y que no estemos desmereciendo su creación. Desde luego. La muerte y sus bichos. Porque... Qué bueno, tío. Qué espectáculo. Nosotros estamos intentando hacer aquí lo mejor que podemos, pero desde luego comerse este plato en Barcelona, en Sagas, en Escasals, en esa maravilla de restaurante que tiene nuestro amigo, yo creo que eso es un prodigio. Eso es una maravilla. Y yo os recomiendo que si podéis acercaros por allí, vayáis a visitar al amigo Oriol. ¿En Barcelona, no? Sí, en Barcelona. Es una maravilla. Es un entorno natural, precioso y además que os enseñen las pulardas, que os enseñen las huertas, que os lo enseñen todo. Vamos a tocar un poquito aquí. El violonchelo, ¿no? El violonchelo. Joder. Estaréis metiendo aquí la cámara adentro, ¿no? Claro. Con los primeros planos ahí con alegría. Qué bueno el quesito rallado también. Mira, mira cómo funde, cómo baila encima de la bechamel. Y el queso, lo que siempre dices tú en tu programa. Echa más, ¿eh, David? Echa más. Y luego además también, el que tengas, da igual. Ya. Que tienes y de azabal, y de azabal. Eres quesero tú, ¿no? Yo soy muy quesero. Siempre hay un cacho y queso en casa, ¿no? Siempre. Bueno, uno no, varios. 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 El último queso que he traído. ¿Cuál? Lo bueno que tiene de gira, que a mí es lo que siempre me ha gustado, tú lo sabes perfectamente. Por cierto, cuéntale a la gente dónde vas a estar. Estamos en mayo, pues cuéntale. Vamos a estar en la Semana Grande de Donosti, vamos a estar en la Virgen Blanca de Vitoria. Vamos a tener un buen veranito con conversaciones con mamá. El último descubrimiento de queso, un queso curado de Mahón absolutamente espectacular. Sí, ¿no? Al horno, al horno, al horno. Hasta que gratine, ¿no? Aquí que gratine. Y listo, 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 ¿no? Pues esto ya está. Y ahora solamente esperar un poquito a que gratine y a ver cómo ha quedado y a comer. Que son dos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No hay ampolla. No. Pues lo menos, pues ahora. Vale, vale. Pero vamos, no sé, o sea, ¿tú cómo lo ves? Yo bastante bien. Yo no veo diferencia entre uno y otro. No, no. Yo incluso te diría que tengo la sensación de que depilado gano. ¿Sí? Pero no sé si coger ahora... ¿Tienes por ahí el mechero? ¿Por qué no me quemas el otro brazo? Mechero no. Jodas. Qué horror. Seguimos, ¿eh? Digo aquí, mechero. ¿Quieres mechero? No, no, no. No, no, fuera de la cámara. Pero si a lo mejor me coges y me quemas por aquí los pelillos y por aquí, a lo mejor queda mejor. Sí, ¿no? No, no, fuera de la cámara. ¿Qué pasa, Juan? Vamos a jugarnos la vida secando esos canelones del horno. ¿Sí, no? Venga, sí. Venga. Aquí, a por ellos. A por él. Vamos allá. Guau. Pintón, ¿no? ¿Quieres otro trapo? No, con uno me apaño. Vale, te cierro yo los robenos. Bueno, creo. Toma, toma, toma. No, ¿quién es? ¿Seguro? Va. Joder, que... Joder, que... Qué pureza, chaval. Mira, mira, mira. Qué pureza, ¿no? Mira. Mira cómo suena. Mira cómo suena. A ver. Mira. Joder. Qué grande, ¿no? Crepita. Ya. Qué maravilla. Esto no hay ni que emplatarlo. No, no. Es que esto ya es tan bonito así. ¿Va qué lo vamos a romper? Eso es, en el centro de la mesa. Al centro de la mesa. Buenas botellas de vino. Eso sí. Buenas barras de pan. Una ensaladita. Un montón de amigos. También. Sí, ¿no? Sí. No tener prisa. No. Tiempo por delante. Y ya está, ¿no? Y nada. Cubitos de hielo. Y luego... Broncito. Otro día y otro día. Y esto es un no parar. Fijaros la farsa que ha sobrado, ¿eh? Bien congelada, infinidad de aplicaciones. Besamel también nos ha sobrado un puñado. No, no, no. Podríamos hacer canelones también mañana y pasado y al otro. Pero bueno, ¿vale? Como aguanta la congelación, lo dejamos así, pues para un par de veces más, por lo menos. Plato festivo. Yo un día entré a internet, un blog para comérselo. Entré porque le espío, le espío mogollón. ¿Ya te das cuenta que tú siempre lo has hecho? Sí, sí, sí. O a ver, se me ha... Espera, ¿qué ha hecho este tío? Y de repente un día descubrí que había hecho los canelones de Oriol Rovira. Hoy los ha compartido con todos nosotros. Es un superlujazo tener en el programa. Juan Echanove, que os va a decir adiós a su manera. ¡Viva Rusia! Sin más, ¿no? ¡Aur! ¡Viva! Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la quemadura? ¿Cómo nos arreglamos? Yo me encuentro muy bien, la verdad te lo digo. No, no, no presento ningún síntoma así que me afecte a órganos vitales. Nada, ¿todo bien, no? Todo bien, sí. ¿Todo bien? Bien. Pues, ¿aur? ¿Aur? ¿Aur?